Yo tengo a mi chatita que me dice así Ah, chatita Me da muchos besitos con sabor a miel Me entrega con ternura todo su querer Me da muchos besitos con sabor a miel Me entrega con ternura todo su querer Ah, chatita Tú eres la más bonita y te quiero a ti Eres una angelita toda para mí Tú eres la más bonita y te quiero a ti Eres una angelita toda para mí Ah, chatita Me da muchos besitos con sabor a miel Me entrega con ternura todo su querer Me da muchos besitos con sabor a miel Me entrega con ternura todo su querer Ah, chatita Tú eres la más bonita y te quiero a ti Eres una angelita toda para mí Eres una angelita toda para mí Ah, chatita Me da muchos besitos con sabor a miel Me entrega con ternura todo su querer Me entrega con ternura todo su querer Ah, chatita Me entrega con ternura todo su querer Yres una angelita toda para mí Me entrega con ternura todo su querer Me entrega con ternura todo su querer Me entrega con ternura todo su querer